Si sufres todos los síntomas relacionados con el estrenimiento, problemas para ir al baño, quédate en este vídeo porque en este vídeo te voy a dar los suplementos de magnesio destinado a mejorar tu estrenimiento. Hay distintos tipos de suplementos de magnesio. El magnesio se ha usado de toda la vida para el estrenimiento y te voy a explicar en este vídeo el por qué. Pero hay unos magnesio más destinado a tratar el estrenimiento y otros más destinado a mejorar la ansiedad, mejorar el dolor articular, el foco cognitivo, la calidad de tu sueño por su mejor capacidad de ser absorbido por nuestro intestino. En el caso del estrenimiento nos interesa un magnesio pues que atraviesa mal esta barrera intestinal. Nos interesa un suplemento donde este mismo magnesio se quede dentro de la luz del tubo intestinal, es decir, dentro del intestino, pasando de manera muy alterada a sangre porque cuando llega este exceso de magnesio en el intestino lo que va a hacer es atraer muchísimo más agua, mejorar junto a una correcta toma de agua a lo largo del día, en caso de estrenimiento 40 a 45 mililitros por kilo, una correcta ingesta de sal, 5 a 10 gramos en función de que hagas dieta cetogénica o no, otros alimentos ricos en fibra si no haces dieta carnívora y otros tips que te voy a dejar aquí en la tarjetita correspondiente donde he hablado de cómo solucionar el estrenimiento. Estos magnesio de tipo inorgánicos son magnesio como el cloruro, el óxido, el fosfato, el hidróxido que van a llegar al estómago y muchos se van a transformar en magnesio cloruro. Es por ello que si quieres tratar el estrenimiento porque lo tienes no te vayas a magnesio más caro como el treonato, como el bisilicinato, como el n-acetiltaurinato, el malato, es decir, magnesio que sí han demostrado una buena biodisponibilidad porque básicamente estos magnesio están diseñados para atravesar correctamente el tubo intestinal. Usa magnesio baratos, como los que te acabo de decir, en una cantidad de entre 500 miligramos de magnesio magnesio elemental hasta un gramo de magnesio elemental, es decir, la cantidad de magnesio puro que hay en tu suplemento. Mira bien la etiqueta para saber qué cantidad de magnesio puro tienes para dos o tres cápsulas y usa este mismo magnesio por la mañana junto a tu café un poco de MCT para aumentar la motilidad intestinal o en cualquier momento donde tengas el baño cerca para no tener malas sorpresas como en tu coche, en el metro o en tu trabajo. Una excepción dentro de todos los magnesios que podríamos estar consumiendo es el magnesio citrato. El magnesio citrato no es un magnesio de tipo inorgánico. El magnesio citrato es un magnesio de tipo orgánico, un magnesio unido a una molécula orgánica compuesta por átomo de oxígeno, carbono, etc. Este magnesio citrato ha demostrado en algunos estudios pasar correctamente la barrera intestinal, pero en muchos ha demostrado ser usado y ser útil en problemas de estreñimiento. ¿Y por qué? Porque la molécula de citrato es una molécula muy rica en grupos que llamamos los grupos alcoholes OH en la molécula. El gran número de grupos OH en la molécula hace que este tipo de magnesio al llegar en el intestino acumule mucha agua. Estos grupos OH son capaces de atar mucha agua y entonces esto aumenta la motilidad intestinal aumentando la eficacia o la probabilidad de que tú vayas al baño. Es por ello que el magnesio citrato yo prefiero recomendarlo en personas que tienen estreñimiento y no tanto para la ansiedad, el dolor articular, etc. Magnesio en estos casos que te recomendaría usar el mío, el triple magnesio de B-Levels, que está diseñado con formas que han demostrado atravesar correctamente la barrera intestinal y llegar a tejidos como el corazón, el músculo o el cerebro, tejidos donde nos interesa tener magnesio en correcta cantidad. Espero que este vídeo te haya encantado. Todas las dudas que tengas te contestaré en comentarios de este vídeo. Si te ha gustado pon like. Nos vemos en el siguiente vídeo siempre y cuando te suscribas, dale a la campanita y como siempre me despido de ti con mucho amor y fisiología te saluda tu farmacéutico intergaláctico Filuo. Gracias por tu atención.